La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió este 8 de enero del 2021 una resolución en la cual se le otorga medidas cautelares de protección a Mariano Valle Peters, propietario de este medio de comunicación. Tras considerarse que su derecho a la libertad de expresión se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable en Nicaragua, el medio de comunicación podría llegar a su cierre por motivos de embargos fundados en alegadas deudas fiscales por la autoridad hacendaria, la cual vulneraría la libertad de expresión de Valle Peters, ejercida a través de dicho canal de televisión, expresa la misiva. La CIDH logró constatar la situación mediante el contexto que se vive en el país en el marco de la crisis de derechos humanos, la cual ya ha sido constatada directamente por el organismo y monitoreada por el MECENI. El organismo solicitó al Estado de Nicaragua se abstenga de proceder con la decisión de subasta o venta del medio de comunicación Canal 12, hasta que se haya realizado una evaluación del impacto que tendría dicha decisión en el ejercicio de la libertad de expresión. La CIDH agrega que Canal 12 sería la única estación de televisión con cobertura nacional que presenta constantemente noticias que informan de forma crítica sobre el gobierno. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.